Hoy, 24 de agosto del 2014, le damos una primera impresión de lo que ha sido la generación de oro en estos segundos Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Beijing, China, reportando para toda Venezuela, para los 30 millones de venezolanos que están pendientes y que viven día a día la emoción de apoyar a sus atletas, el ejemplo de juventud, estos muchachos que están entregando el alma, el cuerpo y corazón para dejar a nuestro país en lo más alto de los podios en esta gesta internacional. Estos Olímpicos, que son verdaderamente una atracción para más de 204 países, estamos hablando de más de 3.600 atletas, los mejores en cada disciplina del planeta y orgullosos nosotros hoy de transmitirle al país que ya hemos alcanzado 3 medallas de plata y 2 de bronce. Eso... Gracias al esfuerzo de 3 jóvenes, Promesas del Deporte, que se encuentran aquí con nosotros, que representan a cada uno de los venezolanos y que esas medallas son el esfuerzo, son el trabajo arduo, día a día, para darle esta satisfacción deportiva a un gran país. Vamos a informar que las muchachas del fútbol, bueno, ya aseguraron mínimo una medalla de plata más para Venezuela, mínimo, pero los objetivos siempre de todos nuestros atletas es ir por el oro. Ahí ellas le ganaron al equipo de México en penales, bueno, una extraordinaria participación de las muchachas en el día de ayer y para darle un dato más preciso, el equipo de China ganó también por penales, tampoco es que va sobrado el equipo de China, yo digo que el día martes cuando se enfrenten China-Venezuela va a estar muy parejo y el ánimo y la fuerza que pongamos cada uno de los venezolanos va a ser fundamental para el apoyo de estas muchachas de llevarnos el oro ese día. ¡Gracias!